El fiscal para personas desaparecidas de Jalisco, José Raúl Rivera, dijo que ayer se encontraron restos humanos en un predio en Tonalá, los cuales son analizados para determinar si pertenecen a los tres estudiantes de cine desaparecidos hace un mes. En entrevista con Ciro Gómez Leiva para Grupo Fórmula, el fiscal informó que más tarde, las autoridades de Jalisco darán una conferencia de prensa sobre la desaparición de Javier Salomón Naceves Gastelum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ábalos. Signo de interrogación abierta ¿Tiene información que llevaría a pensar que los restos que se encontraron ayer podrían ser de estos tres jóvenes? No, pero se tiene información, se va a llevar a cabo una rueda de prensa donde se va a dar la información respectiva. Pero, ¿no son los jóvenes? No podemos asegurar nada todavía, punto. Necesitamos tener los exámenes adecuados. No podemos adelantarnos, todo se está documentando, toda la información se está mandando a analizar. Ayer, elementos de la Fuerza Única Jalisco y policías federales realizaron jatearon dos predios en calles de la colonia Rancho La Soledad, en Tonalá, como parte de la búsqueda de los tres estudiantes de cine. El fiscal dijo que siguen buscando a los jóvenes con vida, ya que una de sus premisas es presumir la vida de todas las personas desaparecidas. Más información en el blog del narco punto com.